¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Les saluda Marisol Cabero. Nosotros estamos aquí con Ruzmel Espinosa para hacer llegar nuestra invitación para este sábado 29 de septiembre a celebrar juntos mi noveno aniversario en el local Huarocondo de San Juan de Lurigancho. Quisiéramos saber vuestras preguntas, pedidos musicales, qué canción podemos cantar. Obviamente que lo vamos a cantar el tema que lo hemos hecho a la dúo con Ruzmel y bueno a pedidos de ustedes pueden pedir a Ruzmel qué temita, temitas antiguas o temas de Marisol Cabero. Por favor, no se olviden de compartir este video. Queremos llegar a vuestros corazones, de vuestras amistades. Compartan y bueno, denos un like en nuestra página, por favor. Por favor, no se olviden de compartir este video. Señor Pizarro, sólo vengo a confesar, un like en la tensión que mató mi corazón. Culpable es mi corazón porque se enamoró, culpable es mi corazón porque a mí me traes tu amor. Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarte para no llorar. Todavía tienes derecho, tienes derecho a ilusionarte para no sufrir. Y así estaremos cantando este sábado veintinueve. Si, lo pongo a culpable es mi corazón porque a mi me traicionó, culpable es mi corazón porque a mí me traicionó, culpable es mi corazón porque se enamoró. culpable es mi corazón, porque alguien me traiciona. Toda mía tienes derecho, tienes derecho a enamorarte para no llorar. Toda mía tienes derecho, tienes derecho a ilusionarte para no sufrir. Los cheleros del espinario se van preparando para darse a mano a mano con los tesoros del Perú. Marisol Cabero y Chiquito del Ande, este sábado, en el local Marujolmo. Nuestro invitado especial, Júzmela Espinosa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Compártame, amigos, voy a mandar saludos. Para Joseph de la Cruz, Gaby Rojas, Robert Cuba Salazar, Racharito Podrán, Rosario García Durán, Florita y Chiquito. Para Lizza, por favor, Camila Esana. Marcelina Fernández. Yuli y Epegi. Despliega. A ver, pida eso. Mira, mira que hoy estamos para cantarlo, a ver qué canción. ¡Eso! ¡Eso! Una canción de Rúselo de Aristóteles. Ahora Rosa González. Rosa Renato Quintena. Darwin Quiste. Darwin. Luis Fernando Quintena. Arapa. Luz que la vida va a utilizar. Samuel Sol Pasosa. Rosana Guzmán. Carvelo Quintura. María Quintena. Este dúo con mucho cariño para todo el Perú. Así estaremos cantando este sábado veintinueve en el Calvo Aguardo. una. ¡A ver! La. Aquí se acaba, quiero tomarte este tibial, no, porque mi vida aquí se acaba. Si tanto tienes, pues tanto vales, si nada tienes, no vales más. Si tanto tienes, pues tanto vales, si nada tienes, no vales más. Esa es la pena que a mí me mata, si nada tengo, no valgo nada. Esa es la pena que a mí me mata, si nada tengo, no valgo nada. Dime cuánto tienes y me diré cuánto vales. Así dice esta bonita canción. Sábado, veintinueve de septiembre, no se olviden de celebrar juntos mi noveno aniversario, mi local. Sábado, veintinueve de septiembre. No, porque mi vida aquí se acaba, quiero tomar este tibial, no, porque mi vida aquí se acaba. Quiero tomar este tibial, no, porque no tomarte, no te entiendes, no vales nada. Esa es la pena que a mí me mata, no, porque mi vida aquí se acaba. Esa es la pena que me mata, no te entiendes, no te entiendes, no te entiendes, no te entiendes, no te entiendes. Que otra canción va a ver ustedes, mira, por favor, mira, mira que estamos para con placer. vamos a ver escribanos qué canción vamos a cantar con una canción de una canción yo luego retirando porque de aquí no vamos a la chola hasta pachacamaca así que hagan su pedido por favor ella no llama no llama dice yo que sé si no llamo pues será porque no tiene plata está con otro más seguro está con otra no, Benjamín le dice no llama Evermilla para Azul, para Yuri creo que caballero no más y qué canción otro canción, ¿puedo cantar con Luzmel? ya después, primero caballero caballero, me clamo para la gente linda de Pisco caballero no casi Y yo ya me largo de aquí Caballero Tomás Y yo ya me largo de aquí Porque eres interesado Porque eres un mantenido Y yo ya me largo de aquí ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Mi mierda te voy a dar Para Ángel, Inspector Ángel Omar Barreto Para Iguina Chávez Desde La Molina, ¿no? Compartan amigos, por favor Compartan este video Caballero Tomás Y yo ya me largo de aquí Caballero Tomás Y yo ya me largo de aquí Porque eres interesado Porque eres un mantenido Y yo ya me largo de aquí ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Mi mierda te voy a dar Amor, si sé, no quieres tener Marisol Caballero Tendrá que ser Porque encontras un traicionero Si por qué tiempo vas a llorar Amor, si sé, no quieres tener Marisol Caballero Tendrá que ser Con un traicionero Si por qué tiempo vas a llorar Ay, ¿cómo no empiezas? Mi mierda, caballero no pone aire Para Rocío orale Hay muchísimas gracias para José bella la chauca Soy Federica Para José Bella Y para Juan Parodi Esquinosa La natura que lo Y Marcos Señor fiscal Dice Que baile ruso desde Wilmer Dice que baile ruso Están reclamando el bailecito Por favor, yo fuera de mi sandal Yo soy como tronco, ah No se olviden amigos este sábado Mano a mano con nuestro Rey del Rey Quinto Chinito Grande Cuatro horas en escenario Cuatro horas en sol Ruso y la espinosa Dos de invitado Tesoro del Perú Versus Cheleón del escenario Para Teodora Espíritu Salud Salud Para Saúl de Tabozo No a los cheleros Y Carlos Chantal Arriba Tanda, no? Tanda Para Chantal Para Dircia Reina Vamos a Guaraz Guaraz La gente que viene de Guaraz Alejandrino Vergaripodas García Desde Guaraz Jaime Chico De Camargo Para Leroy Leroy Torrizo Arriba Jujuy Argentina La Plata Rey Marcela Quinteros Mayra Sofía Peter Ramírez La gente linda de Guaraz Con cariño Para Macedonio Soto Mariel Fernández Mayra Sofía U Estamos transpirando Por favor Camilo Producción Que falta de Atención Por favor Seguimos 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 A ver Por ahí nos reclama Señor Fiscal Ya hemos cantado Señor Fiscal A los que no han visto Pueden ver al inicio de nuestra transmisión Al término No? Así es A ver otra canción Por ahí a ver saludos para Feliz Aniversario Flora Hualpa La Señora Flora La gente linda de Roma La gente linda de Europa Para Piero Cisneros Con cariño Que está en Roma también Desde Guari Angas Que nos han aprendido como a reyes en Europa El 29 de septiembre Este sábado 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 Para las hermanas Coragua También vamos a mandar saludos a las chicas Emilio Ramirez Como lo mirá Grandes Grandes Recuerdos Miguel Ángel Cedaño A ver ¿Qué otra canción? Ya vamos a cantar uno Como se llama un Pucurrí De varios temas Isa Bustamanta Así es Vamos Por favor amigos compártanlo Hacemos pensando en ustedes Juliana Cancho La gente linda de Unicachi Miguel Uchazara A ver A ver Solicita en el corazón La familia margosa Quiero Cisneros Preciosos Me mando un beso Para mis amigos de Europa Arriba Guari He roto He roto esta botella En mil pedazos Así está mi amor He hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono Así calmaré Todo este engaño Y yo te confié Y yo quedo amé Sin colisiones Te estimo por él Ahora mi amor Está hecho pedazos Guouter Luna No pueden ser No pueden ser ¿Vale? Terminamos ¡Vale! Lora A ver Amén Maravillando ¿Cómo has cambiado mi amor? Que ya no eres igual ¿Acaso te has olvidado? Que yo te sé de amar ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué Para Cristina Rojas Roberto Rodrina Izquierdo Alexander Gatito Geraldo Irving Gutiérrez Eita Chegrita Barbosa Para Elvia Ortiz Ortiz Doce de la noche me botaste Con Chalina vieja de tu madre Doce de la noche me botaste Con Chalina vieja de tu madre Chalina vieja para que quiero Tu amorcito es lo que quiero Entonces no sé por qué Pues me llevaste Para que me boteste Con Chalina vieja de tu casa Con Chalina vieja de tu madre Yo lo quiero Yo lo amo Pero no sé por qué Pero en vez de mostrar Es ajeno Sin embargo Lo sigo queriendo Perdóname Señor Perdóname Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Es algo sagrado Para todos los corazones enamorados Dicen que donde hay amor Ni la mujería de la suegra de mi no la ex Puede hacer nada Ay, qué dolor Siento en mi corazón Todos te engaño Me están matando Ay, qué dolor Siento en mi corazón Todos te engaño Me están matando Dicenme quieres Te amas la razón Siento amor Porque será La vida tan cruel Dicenme quieres Me amas la razón Siento amor Porque será La vida tan cruel Para María Magdalena Lucilio Ricardo Ortiz Roberto Podrida Michel Barroa Alejandro Quintas Sánchez Para María Galipiago Ríos Esquivel Este es de Laia Giovanna Yaninez Pérez Lucía Guamán Norma Mendoza Para la gente Lina de Gamata Ahora seré borracha Ahora seré perdida Por culpa de tu engaño Un grato mentiroso Ahora seré borracha Ahora seré borracha Ahora seré perdida Por culpa de tu engaño Un grato traicionero No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar En vez de sufrir así Borrachita quiero ser No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar En vez de sufrir así Borrachita quiero ser Si algún día quieres verme En las cartelas me encontrarás Con mi cigarro y la mano Y mi perita de cerveza Si algún día quieres verme En las cartelas me encontrarás Con mi cigarro y la mano Y mi cajita de cerveza Una cajita, otra cajita Dos cajitas, tres cajitas Desde el sábado Los espero amigos En el lugar guano fondo De San Juan de Lurigacho No se olviden Cuatro horas más a mano Con el cibito delante Cada artista con su cantina Cada grita con su fruta Con su fruta Con su fruta Me recuerdo mucho Venga más que nosotros Para Luzfi Pariachi Sonia Lourdes Sonia Clemente Borradoría Clemente Borradoría Virgen del Carmen Me dio la sonia Te espero el sábado Que calor De poco nerviosa Mande sus saludos amiguitos A ver una canción ahí No tiene Rosmel Porque ya nos vamos Nos vamos al programa de La Chola Gracias a Ernesto Pimentel Por todo el apoyo Que nos están brindando Amigos no se olviden Compartan este videito Lo hemos hecho con mucho cariño No tenemos sonido No hay micrófono Nada Es todo natural Y bueno una vez más Invitarles A todos ustedes Este sábado Ya faltan cuantos días Tres días nada más Este sábado 29 Los espero en el local Guadalobondo de San Juan De Murigancho Estamos regalando entrada Por todos lados A través de nuestra Hora de Marisol Cabero Radio Unión De 10 a 10 y 30 de la mañana Pueden llamar Para adquirir sus entradas A través de nuestras redes Los que me quieran escribir Ahorita estoy con En mi Facebook Este Estamos transmitiendo De mi página Nos pueden encontrar Como Marisol Cabero Oficial Y en el Facebook Como Marisol Cabero Verdura Los que quieran escribirme O los que quieran Ganar sus entradas Tenemos muchísimos regalos Gracias a los diferentes Empresarios A los diferentes padrinos Gracias a la empresa De Irún También se hace presente Con muchos pares De zapatillas Para regalar Así que pueden escribirme Tienen un like En mi página oficial Como Marisol Cabero Oficial Y en el Facebook Me pueden buscar Ahí estoy saludando A todos mis contactos A todos mis amistades Como Marisol Cabero Verdura ¿Y mi página? Tu página Bueno, haz tu chévere Por favor Cruz Mel Espinosa el ruso Y los que dan un like A mi página ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? Chau, ahora que amo No, igual vamos a tener regalitos Amigos Compartan por favor Con esta canción Ya nos despedimos Seguramente entre estos días Vamos a estar transmitiendo otra vez Así como invita De repente tenemos sorpresas Con el chiquito delante Ya saliendo a tus ojos A ver, yo voy a hacer Tu bailarina La sonrisa Que la siga Que la siga Cuanto Toda la vida Que la siga Yo pensaba Morir en su brazo Ahora a tiempo No se avertir Ella me dio Tengo mi pasado Sin gusto Tengo mi amorcito Los enganzos Tenía el bocito Ahora me tiene Toco muy roguito Más la luz de la espinosa A las seis de la tarde Empieza el escenario show Y miran las canciones que van a cantar Y lo hacen con mucho cariño Lo hacen con gusto Río de la noche Río de la noche Río caudaloso Río caudaloso De tus corrientes Llévate mi estena No quiero llorar No quiero sufrir Soy una gata Me dices que soy mala nieta Me dices que soy mala nieta Me dices que soy mala nieta Si soy yo Si soy yo Una mala planta ¿Para qué Me hagas un grado? A ver Califíquenme como bailarina ¿Cómo voy a ver? Al tormento pasó las horas Abandonado por aquella mujer Que se marchó sin ningún motivo Llegando a mi niña Que a mi lado llora Mi niña lloradita pregunta ¿Quién me pago y con dónde está mi madre? Yo no contesto No puedo evitarlo Lágrimas de dolor Nunca me espería Para Carlos Minaya Ventanza Freddy Reynaga Juan Ventura Rodríguez Graciela Soto Lucas Casa y Casas Ricardo García Y mi comadre Gregoria Desde lejos Te estoy bien Todo lo que vas haciendo No quiero hoy Es decir de nada Porque pienso Separarme Y a mí 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 y me voy a vivir en el barrio y me voy a vivir 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 Amigos, no se olviden este sábado 29 los espero en el barrio polvo a celebrar juntos mi noveno aniversario desde lejos te estoy viendo todo lo que vas haciendo no quiero poder sentir nada porque pienso separarme ya estoy aprendiendo el quechua cachito loco me tuviste un tiempo por tu amor ahora no quiero tu cariño no por favor loco me tuviste un tiempo por tu amor ahora no quiero tu cariño no por favor nos vamos bailando muchas gracias no se olviden de compartir este video y dan un like por favor con esta chiquilla no sé qué hacer con esta chiquilla no sé qué hacer que listo que listo a salir a este joven con discreto por favor muchas gracias amigos ya nosotros estos días retornamos gracias los espero